Robo de piezas arqueológicas. El ex asesor del gobierno porteño, Mateo Goretti, se negó hoy a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se lo investiga por el robo de piezas arqueológicas de un museo de la falda y planteó la incompetencia territorial de la Justicia Federal de Córdoba. El ex funcionario de la administración del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, se retiró del juzgado federal número uno, donde fue citado a declarar, acompañado por su abogado, Marcos Juárez, y sin efectuar declaraciones a la prensa. Joc Lender en tribunales. El ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo declara ante el juez federal Norberto Ollarbide. Está imputado por malversación de fondos y posible lavado de dinero por el desvío de fondos públicos en el plan de viviendas de las Madres. El jueves también dará testimonio a su hermano. Asumió Hollande en Francia. El socialista François Hollande dijo en la ceremonia de Asunción que está dispuesto a crear una nueva vía para Europa y trabajar para la reunificación de Francia. Esta tarde se reunirá con la canciller de Alemania, Ángela Merkel. Designaron al nuevo secretario de Derechos Humanos. Se trata de Juan Martín Fresneda, abogado e hijo de desaparecidos. Su nombramiento fue publicado en el boletín oficial y asumirá esta tarde. Tiene 37 años y hasta su nombramiento se desempeñaba como titular de la delegación Córdoba de la ANSES. Deportes Instituto perdió con Boca Unidos de Corrientes y la punta del campeonato quedó en manos de River y Rosario Central. La barra del club cordobés amenazó al plantel. Hay balas para todos, les dijeron tras la derrota. Tenis Del Potro ganó en su debut en el Máster 1000 de Roma. Venció al francés Yotra por 7-5, 3-6 y 6-4 y ahora enfrentará al ruso Yusni. Del Potro ganó en su debut en el Máster 1000 de Roma.